El Pacific Paradise, situado junto a la playa de la península de Jalpepeque, cuenta con una piscina al aire libre, jardines exuberantes y un bar-restaurante internacional. Sus habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión por cable. Las habitaciones del Hotel Pacific Paradise Costa del Sol son amplias y presentan una decoración sencilla y luminosa con muebles de madera. Todas disponen de baño privado con bañera o ducha. El Pacific Paradise Costa del Sol ofrece una zona de playa con sombrillas, una pista de volvón y un parque infantil. El complejo dispone de recepción las 24 horas y de aparcamiento privado gratuito. El hotel está situado en la hermosa región de la Costa del Sol de El Salvador. El aeropuerto de Comalpa está a 30 minutos en coche, mientras que San Salvador se halla a 45 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.